¿Qué son los criterios de la Procuración General de la Nación? La verdad que celebramos haber sido recibidos en esta comisión y esperamos de algún modo que nuestra participación y la participación del resto pueda en alguna medida contribuir a mejorar el proyecto, que esa es nuestra idea. Máxime si partimos del criterio que estamos de acuerdo en un montón de aspectos como la necesidad de mejorar el sistema y de producir cambios. Cambios dentro de un marco de entender que se trata de leyes que fueron dictadas hace unos cuantos años y necesariamente requieren una modificación. Concretamente voy a puntualizar el artículo 16 que la situación del Ministerio Público es sustancialmente diferente a la que se plantea con la justicia. El Procurador General de la Nación no tiene la facultad, no tiene designados subrogantes como para poder cubrir los cargos de convocados, con lo cual se encontraría con un grave problema. En este momento voy a leer la cantidad de cargos de los que dispone el Ministerio Público, son 381 cargos, de los cuales 142 se encuentran vacantes y 20 en situación prevista por el artículo 16 que es la calidad de convocados. Entre las que estoy yo, yo me jubilé, me acogí al beneficio e inmediatamente presenté mi renuncia. Hoy en día hay una cantidad de jueces del fuero en el que yo actúo, es un fuero de 6 jueces de los cuales 2 presentaron su renuncia. La doctora Rita Garese y el doctor Sáenz de Urquiza. Y en ese fuero también hay otros 2 más jubilados, o sea que sería un fuero que queda limitado a 2. Entonces, a mí me parece que mantener el artículo 16, que en alguna medida no genera ninguna incidencia presupuestaria negativa, no le encuentro la razón, se fue incorporado a último momento, no fue en el proyecto que acompañó el Poder Ejecutivo. Entonces, si no genera costo presupuestario máxime, que el haber que se le paga al funcionario convocado parte de la jurisdicción del Ministerio Público, la verdad, y en ese caso hay una diferencia sustancial de un 70% que se ahorra en la jurisdicción porque solamente al convocado se le paga un 30% del haber que le hubiese correspondido. Otro punto que no lo entiendo en cuanto al déficit, no comparto alguna de las notas del señor director de la ANSES, me parece que faltan cálculos actuariales. Nosotros trabajamos con cálculos actuariales del año 2017, donde hablamos de parámetros de un déficit muchísimo menor. Entonces no entendemos cómo llegan esos números realmente, no tuvimos ni en la Comisión de Diputados, ni aquí el licenciado Banoli, planteó que en este momento no contaba que oportunamente los iba a hacer llegar. A nosotros, a la Asociación de Fiscales y a la Asociación de Magistros, nos gustaría saber, contar con ese relevamiento actuarial que sin duda nos permitiría, nosotros no queremos que nuestro sistema no sea deficitario, que no sea una carga para el resto de los jubilados. Entonces queremos buscar la forma en conjunto con aporte de los pasivos, si es necesario. Pero bueno, habría que buscarlo. Otro tema que las vacantes que se encuentran no aportan, entonces siguen desfinanciando al sistema. Es un número relevante el aporte de las vacantes que se encuentran tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Trataré de hablar, el artículo, el decreto 109, magnífico es el decreto 109 dictado en el mes de enero del 76. No sólo porque le simplifica las tareas a la ANSES, sino porque también operan ese tipo de jubilaciones. Aclaro que la DAF, la Dirección Administrativa y Financiera del Consejo de la Magistratura, no otorga, ni concede, ni reajusta, ni niega, ni deniega. Sólo es una facultad exclusiva y resorte de la ANSES. Es una atención a los beneficiarios del sistema muy, muy eficiente, que liquida nuestros saberes y cumple con los requisitos que la ANSES le impone. No tiene costo para la ANSES, tiene muy poca gente que cumple una función importante en el Consejo, que sería bueno que la vean. No entiendo por qué se incorpora también la derogación del artículo 109, del decreto 109. La verdad que es una cuestión que no logramos entender. Por último, hablaron de jubilaciones de 800.000 pesos. Me gustaría que indaguen quienes cobran 800.000 pesos. No son las que se liquidan por donde se liquidan las nuestras. Se trata de ex procuradores, se trata de miembros de la Corte. Así que no es justo que nos carguen esas. Los cargos vacantes y también tenemos que tener en cuenta que el salario es alto. Por consecuencia, el derivado, que es el haber previsional, es alto. Teniendo en cuenta que los aportes son altos. Y que sería injusto aquellos cotizantes que en muchos casos tienen 45 o 50 años de edad aportaron a la ley 18.464 vigente ante la 24.018 una cantidad considerable. O sea, que ya tienen aportes de 35 años capaz en regímenes de aportes altos, sin límite. Entonces, sin duda, a mi modo de ver, yo fui fiscal general de la Procuración General de la Nación, fiscal general adjunto, y tuve a cargo de la Dirección de Recursos Humanos en un periodo de hace unos años atrás. Y creo que hay, a mi modo de ver, otras alternativas que no parecen haber sido variadas. Son cuestiones técnicas que permitirían, de una manera más justa, poder permitir que el haber se corrija y llegue a parámetros que sean sustentables. Y no quedar pensando en cómo va a ser nuestro ajuste, en qué año tras año se va a ir modificando en función de la rentabilidad del sistema. La gente ingresa a la justicia muy joven, entonces, si le quitamos, es un diseño de vida. El que ingresa dice, bueno, tengo un montón de garantías, pero las quiero gozar cuando termina mi etapa activa. Y entonces, en este momento, creo que había que legislar para el futuro o para un tiempo vista y no abarcar situaciones. Entiendo claramente que, en tanto, la exposición de motivo que elevó el Poder Ejecutivo habla de derechos adquiridos. Sería bueno que eso, de alguna manera, sea pedido, no tuvimos recepción en la Cámara de Diputados. Entonces, me parece, y también es importante, que los operadores del sistema, todos, participen y vean los inconvenientes que presentan. La ANSES hoy deniega un beneficio, mañana, bajo las mismas condiciones lo otorga. Pasado lo vuelve a denegar. O sea, cambia la dirigencia de la ANSES, cambian los gobiernos, cambian los funcionarios de línea, lamentablemente, que es lo que hay que proteger a los funcionarios de línea. Y, bueno, cambian los criterios. Y, realmente, nos vemos en este momento, hay unos cuantos funcionarios de la Procuración que les han sido denegadas las jubilaciones. Y creo que es oportuno que esta comisión tenga a mano la resolución per 1991 del 19, que es del Procurador General de la Nación, que fija los cargos del anexo 1. Obviamente que queda criterio legislador y el fin que tuvo de cuáles son los cargos que desea tomar para la ley. Pero me parece importante que los conozcan, para no saltear a algunos, como sí, de hecho, se están dando en el proyecto. Y me quedaba algo más que me parece importante, perdón. También propongo que se le pida a la Defensoría General de la Nación lo mismo, y celebro la incorporación de nuestros compañeros, los prosecretarios administrativos y los jefes de despacho que cumplen funciones que a veces uno no se da cuenta y a veces los juzgados o las fiscalías no funcionan sin la participación de sus funcionarios. Me parece muy importante. Así que bueno, eso lo celebro. Y habría que ver de incorporar funcionarios que se encuentran en el medio, por eso les pido por favor que incorporen esa resolución, para no generar ese desfasaje que de repente me encuentro en el sistema el año que viene haciendo y estoy afuera del sistema. Y genera una desazón completa. Entonces trato de ser breve, nada más. Gracias por todo.